Los centros educativos de Escuintla y Alotenango, que fueron utilizados como albergues o centro de acopio durante la emergencia ocasionada por la erupción del Volcán de Fuego del pasado 3 de junio, serán remozados, anunció hoy el Ministerio de Educación, quien firmó un convenio con la organización Rotario Distrito 4250, la que apoyará este proyecto. Para el efecto, la citada entidad aportará 10 millones de quetzales para la reparación, readecuación, ampliación y construcción en los establecimientos en cuestión, precisó educación. Es evidente que restablecer el sistema educativo después de un evento natural cualquiera, muestra que estamos en capacidad de reacción y ayuda a retomar las acciones normales de cada uno de los que fueron afectados. Esperamos que eventos como estos nos dejen un profundo aprendizaje a todos. Esperamos que eventos como estos nos muestren que tenemos que trabajar solidariamente. Según las autoridades, los trabajos se llevarán a cabo en nueve centros educativos de Alotenango y en un número similar de las escuelas de Escuintla, todo con base al manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos oficiales. En este momento ya se hizo la evaluación de las escuelas en el área de Escuintla y ya se inició el trabajo en las áreas de Alotenango, de la mano del ministerio y por supuesto involucrando a las municipalidades y a las asociaciones de padres y maestros de cada una de las escuelas también. En este momento nosotros para atender la emergencia en las tres áreas en las que estamos trabajando educación, salud y puentes, tenemos dos millones de quetzales como un capital inicial o un capital semilla. El estudio que nosotros hicimos sumaba alrededor de siete millones de quetzales para las escuelas de Escuintla y… El convenio Mineduc-Rotario-Distrito 4250 culmina el 12 de julio de 2020.